Hoy en el videoblog, negociación B2B y cierres. Esto y más nos pasó, así que acompáñenos. Negocios en digital 940. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios, los negocios B2B, de cómo abrirnos camino, de LinkedIn, de muchísimas cosas. Ya saben que de esto se trata, este videoblog que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad y calidez. Y hoy un viernes más, terminando el último viernes de abril, 29 de abril de 2022, mi mes favorito. Ya saben que este mes cumplía años, así que muy contenta, a tope, a full, a full con tantas actividades, tareas, aprendizajes, retos. Ya saben que el viernes hablamos sobre el videoblog de Katia y estamos en el episodio 55, señoras y señores. Es decir, por 55 semanas les he venido conversando como su servidora, Katia Man, junto con mi valioso equipo, hacemos posible que la agencia de negocios siga adelante con retos, desafíos, frustraciones también, aprendizajes, digámoslo así. Que esto nos llena, nos gusta porque nos encanta lo que estamos haciendo. Bueno, antes de entrar en materia, recordar que vamos a hablar sobre cómo hemos venido trabajando Leads for Sales, mejorar el diplomado de Sales Thinking, que es interesante este tema de la negociación, el pensamiento estratégico. Es que es apasionante, realmente me encanta muchísimo lo que estamos revisando. Pero claro, no sin antes, ya sabes, invitarles a todos aquellos profesionales que quieran generarse notoriedad dentro de LinkedIn, abrirse un camino, abrirse ese hueco dentro del mercado, ¿no es cierto? Ser conocidos por sus conocimientos, por su propuesta de valor y que por eso les venga gente, incluso hasta desconocida, que ustedes ni saben quiénes son, pero que comiencen a tocar las puertas de su negocio y decir, mira, yo quiero que tú me cuentes más sobre lo que tú haces, quiero que me digas cómo me puedes tú ayudar. Y esto cómo se consigue? A través de implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio dentro de LinkedIn. Esto es lo que nosotros enseñamos a través de a lo largo de 10 semanas intensas, por eso es como un diplomado igual, Leads for Sales, en el cual a través de esta mentoría VIP, online para empresas, les enseñamos muchísimo más, ¿no? Bueno, la próxima, estar pendientes para la próxima edición, les dejo cateman.com es las mentorías, ¿sí? Bueno, esto como nuestro CTA principal ya saben, ahora vamos con el videoblog. Bueno, ya que terminamos la primera edición, que ha sido una edición muy bonita, muy contenta, tuvimos a varios profesionales trabajando con nosotros y les hemos planteado el tema de seguir con las mentorías forever, que fue lo que hablamos del anterior viernes, pero ahora estamos en un proceso y saben de es una espiral de constante aprendizaje, de mejora continua y queremos también esto aplicar en nuestra formación de Leads for Sales, ¿no? Entonces estamos aumentando una serie de cosas dentro de ellas, reglas para las personas que se incorporan, para ir mejorando el nivel aplicando. Queremos también aplicar una estrategia de marketing de afiliados para aquellos clientes que quieran promocionar nuestra formación, porque han visto el gran valor que nosotros estamos entregando. Esto es importante, estamos incorporando, y esto es una promesa de valor, todas las novedades que se van presentando tanto en LinkedIn como en el resto de herramientas que utilizamos dentro de la mentoría. De hecho, esta semana también les comentamos en redes y en el podcast algunas actualizaciones que ha hecho LinkedIn. También internamente, como les decía, otras herramientas que nosotros trabajamos de automatización han ido cambiando, optimizando cosas, pues esto estamos nosotros siempre comentando y notificando a nuestros clientes para que sepan. Esto es como una constante evolución. Esto es parte también de nuestra promesa de valor. ¿Qué más? Dentro del diplomado de Sales Thinking que estamos siguiendo, vimos mucho el tema del pensamiento estratégico versus la planificación estratégica, que no es lo mismo, pero sí que el primero, el pensamiento estratégico, da origen a una planificación estratégica, ¿no? Y claro, desarrollar un pensamiento estratégico es parte de lo que también les he venido compartiendo en el podcast sobre cómo trabajar el pensamiento lateral, un pensamiento crítico, cómo trabajar una mentalidad imbatible, todo esto con el afán de aplicar un plan estratégico dentro de la empresa. Adicional, hemos seguido haciendo roleplays muy buenos que nos ayudan a pulir nuestra forma de negociar y de cerrar las ventas. Esto ya sabe que nunca podemos decir que ya la sabemos todo jamás. Siempre estamos aprendiendo y mientras más se practica, pues es mejor. Estamos revisando y entendiendo el proceso de la venta consultiva, el entender lo que es la estrategia y la táctica dentro de las empresas y cómo definir una estrategia a través de las cuatro columnas, siete pilares y los principios estratégicos, que digamos es un poco la teoría o el fundamento teórico que está dentro de la definición de una estrategia o una planificación estratégica. También vemos una herramienta muy interesante que se llama AYA, donde a través de un análisis súper rápido, una tabla súper rápida a nivel financiero, se puede detectar opciones de mejora o puntos de mejora para una empresa. Me pareció relevante. Quiero ver cómo esto lo podemos aterrizar también, qué serán valores agregados que seguimos entregando a nuestras formaciones. Bueno, ¿qué más? Hemos seguido haciendo monitoreos y networking dentro de LinkedIn, revisar este tema de la automatización de las campañas, es un siempre estar revisando y midiendo, haciendo el seguimiento de las relaciones comerciales. Les puedo comentar que, si bien es cierto, nosotros empezamos desde enero con la implementación y ha sido un proceso, digamos, sentando las bases, ¿no? Desde este nuevo giro de negocio que les comentamos en octubre del año anterior, ya están llegando gente que ni te imaginas. Por eso te digo, este sistema que nosotros enseñamos en Lease for Sales funciona porque funciona, es realmente muy bueno. ¿Qué más? Y pues eso, no tuvimos entrevistas hoy en el podcast. Bueno, tenía una agendada y pues no pudimos concretarla, la persona no pudo conectarse. Así que, bueno, como estamos adelantados, bastantes entrevistas, ya tenemos un buen porcentaje hasta mayo, pues no hay problema. Ya la próxima semana concretaremos más. Así que, bueno, con eso, esto es lo que hemos vivido. Espero que haya sido de interés todo lo que estamos creando. Así que les invito a todo lo que ustedes están ahora haciendo como empresa, visualicen si lo están haciendo de manera estratégica. ¿Hay algún proceso que podemos mejorar? ¿Cómo está esa captación de leads de nuevos clientes? Recuerden que es una de las partes importantes de un negocio, la facturación, cómo aumentar eso a través de nuevos clientes y más. Bueno, en fin, les dejo ya. Es viernes, espero que descansen, que puedan compartir, desconectar con su familia, amigos. Y nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, el lunes, con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.